Hay predicciones de que el dólar puede terminar este año a 5200 pesos, luego de las alzas de esta semana en la que llegó a 4700. Los analistas dicen que su precio en Colombia no sólo sube por la expectativa de la recesión mundial, sino también por los anuncios del presidente Petro. La incertidumbre mundial ante la posibilidad de una recesión económica sigue presionando al alza el precio del dólar. Este fin de semana Colombia tendrá la tasa representativa del mercado más alta de la historia, 4636 pesos, luego de que en la jornada de este viernes la divisa norteamericana incluso superara los 4700 pesos. Según los analistas económicos, aunque la volatilidad de la tasa de cambio es un fenómeno mundial, la incertidumbre por varias de las propuestas del actual gobierno también influyen en la trepada del dólar. Este fenómeno sí se ha amplificado en Colombia, producto de la incertidumbre que está generando tres cosas desde mi punto de vista. Uno, la expectativa de qué sucede con la exploración y explotación de petróleo y gas, que realmente es el motor de la economía colombiana hoy. Segundo, qué pasa con las reformas que ha propuesto el gobierno en materia tributaria, de pensiones y de salud. Y tercero, las declaraciones sobre un potencial control de capitales. Según Corfi Colombiana, en los últimos cuatro meses, el peso colombiano se ha devaluado un 24% frente al dólar y un 14% respecto a las principales divisas de Latinoamérica. Para el experto, aunque es imposible predecir el precio del dólar, no se puede descartar que incluso la divisa norteamericana alcance los 5000 pesos. Quien diga que sabe el valor del dólar en diciembre está cañando. Sin embargo, un dólar 5000, 5200 es relativamente fácil que suceda, básicamente porque una devaluación adicional de 8 o 10% frente al valor hoy de 4700, pues es factible. Un dólar por encima de los 4600 pesos tiene un impacto en el bolsillo de los consumidores, especialmente si se compran productos importados como celulares, electrodomésticos y algunos alimentos que provienen del exterior, lo que podría seguir impactando la inflación.